Valdosa, son letras árabes, entonces apareció en la casa que hay aquí, en la pared de Tapial, ¿sabes? Y son letras árabes, y entonces dice, podía ser esa que hay, podía ser de un friso que dijera, Almut el poder es de Dios, porque tiene un orificio ahí, ¿ves? Aquí un orificio que habría más letras, ¿eh? Pero fíjate qué baldosa tan bonita, y esa apareció en una pared de Tapial, como te he dicho antes, que metían todo el escombro que había, ¿y eso? Y esa baldosa estaría tirada por el suelo y la metieron, por ejemplo, ¿no? Fíjate qué bonita esa baldosa, ¿eh? Esa es una pasada, es preciosa. Y esa baldosa, son letras árabes, entonces apareció en la casa que hay aquí, en la pared de Tapial, ¿sabes? Y son letras árabes, y entonces dice, podía ser esa que hay, podía ser de un friso que dijera, Almut el poder es de Dios, porque tiene un orificio ahí, ¿ves? Aquí un orificio que habría más letras, ¿eh? Pero fíjate qué baldosa tan bonita, y esa apareció en una pared de Tapial, como te he dicho antes, que metían todo el escombro que había. ¿Y eso? Y esa baldosa estaría tirada por el suelo y la metieron, por ejemplo, ¿no? Fíjate qué bonita esa baldosa, ¿eh? Esa es una pasada, es preciosa. Y esa baldosa son letras árabes, entonces apareció en la casa que hay aquí, en la pared de Tapial, ¿sabes? Y son letras árabes, y entonces dice, podía ser esa que hay, podía ser de un friso que dijera, Almut el poder es de Dios, porque tiene un orificio ahí, ¿ves? Aquí un orificio que habría más letras, ¿eh? Pero fíjate qué baldosa tan bonita, y esa apareció en una pared de Tapial, como te he dicho antes, que metían todo el escombro que había. ¿Y eso? Y esa baldosa estaría tirada por el suelo y la metieron, por ejemplo, ¿no? Fíjate qué bonita esa baldosa. Esa es una pasada, es preciosa. Gracias.